Después de que el Palacio de Buckingham anunciara este 5 de febrero que el rey Carlos III sufre un tipo de cáncer el cual no fue especificado, la cadena británica BBC dio a conocer que no se trata de un cáncer de próstata. Además, en los últimos informes se especificó que el rey de 75 años comenzará hoy mismo un calendario de tratamientos regulares, durante los cuales suspenderá sus actividades públicas. No obstante, pese a cancelar sus próximas actividades, Carlos III seguirá desarrollando su trabajo de despacho con normalidad. Sin embargo, ante los posibles cambios, la BBC indicó que existe un mecanismo constitucional para cuando el jefe de estado no puede llevar a cabo deberes oficiales. En esa circunstancia se pueden nombrar consejeros de estado para sustituir al monarca. Y la pregunta es, ¿quiénes podrían tomar las riendas del trono británico? Los miembros de la realeza que pueden sustituir al rey son la reina Camila y los cuatro adultos de mayor edad en las líneas de sucesión, el príncipe William, Harry, Andrés y la princesa Beatriz. Sin embargo, se cree que a ninguno de ellos se le pedirá que sustituya al rey de manera formal, porque la realeza ha anunciado que seguirá trabajando entre bastidores en asuntos estatales y documentos oficiales. Cabe destacar que queda descartado el príncipe Andrés y el príncipe Harry de la lista, debido a que el duque de York se retiró de sus deberes reales después de que se hiciera pública su asociación con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, y el príncipe Harry vive con su familia en Estados Unidos y ha dejado de ser un trabajador de la realeza. Además, por la ley, los consejeros de estado deben tener un domicilio en Reino Unido, pero Harry no tiene dirección ahí después de retirarse de sus deberes oficiales. En cambio, se puede pedir a la princesa Anna y a Eduardo que ocupen sus lugares, ya que ambos fueron consejeros de estado antes de ser superados en el orden de sucesión. Últimos informes se ha dado a conocer que el rey Carlos III se siente muy positivo sobre su tratamiento oncológico y pretende regresar a la plena actividad pública tan pronto como sea posible. De igual manera, expresó su agradecimiento al equipo médico que lo ha atendido por su rápida intervención, que hizo posible su reciente proceso quirúrgico. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.